Gracias Nicolás, gracias Luis, ahí están por aquí, un saludo a Judith donde quiera que se encuentren. Gracias a ustedes amables televidentes que como cada martes, cada 15 días, esperan una sección de un tema del tapete. Como siempre vamos a tener algunas pinceladas del tapete y entre esas pinceladas tenemos a Loma Miranda, que precisamente ahorita hablaba Nicolás de Loma Miranda, que yo espero que por este ministro que tiene un comportamiento inusual a los demás ministros, además es un ambientalista, yo lo conozco bien y sé y por lo menos está haciendo cosas que estén bien o mal, habría que analizarlo, pero sí, lamentablemente son zonas protegidas que hay que, como su nombre lo indican, hay que protegerlas. Y el Estado, hay leyes que determinan dónde comienza y dónde termina, y entonces esas leyes hay que aplicarlas, que es lo que pasa en este país, que no se aplican las leyes. Asimismo, como estamos aplicando las leyes en esos parques nacionales, debemos reintroducir, debemos apoyar a que Loma Miranda sea convertida en parque nacional. Si estamos protegiendo esa zona de Constanza, porque se ha declarado por un gobierno, fue declarada en una oportunidad como una zona protegida, pues con mucho mayor razón, esta es una zona también que tiene fuentes acuíferas, como hemos dicho aquí, como ha dicho mucha gente, y debemos protegerla y debemos animarnos a someter de nuevo ese proyecto para que Loma Miranda sea declarada parque nacional. Señores, una noticia buena, la semana pasada el gobernador del Banco Central dice que tenemos un 6.6% en la economía, un crecimiento económico de un 6.6%. Como dicen todos los economistas, lo que saben de esto, el problema es que no percibimos ese crecimiento en los diferentes renglones económicos del país, para la redundancia. Se atreve a decir, y ojalá que sea verdad, yo no lo veo así, desde mi humilde punto de vista, y es que el sector agrícola creció más de un 9%. El sector agrícola, que yo creo que si hay un sector que ha sido vilipendiado en este gobierno, ha sido el sector agrícola, porque no hay incentivos para la producción nacional. A este gobierno, como he dicho en muchas ocasiones, no le interesa para nada incentivar la producción nacional. Y por eso el sector agrícola ha sido de los más golpeados. Tenemos de ejemplo, que lo hemos puesto aquí, de Mosca, con el Ministerio de Agricultura aquí en Mosca, lo que tiene, y no hay un tractor, no hay nada, no hay un ar, una rastra. Y o sea que, lamentablemente, no sé dónde está ese 9% que creció el sector agrícola. Señor Odebrecht, en las pinceladas del tapete, no podemos dejar de mencionar Odebrecht, que fue el tema del tapete de la vez anterior. Y como decía Nicolás, qué bueno que Nicolás me va a dar esa carta, no la conocía. Donde el Presidente de la República, que hace como la gatita de Mosca, que tira la piedra y esconde la mano, que no ha dicho nada, como dice Nicolás, que todo el mundo le está reclamando por qué no se ha referido al tema de Odebrecht, que aunque él no es el sistema judicial, pero él se mete con las cosas que le convienen. Si él puede felicitar a los liceítas porque ganaron, que es algo que tiene su importancia, bueno, debe tener mucho menos importancia que el caso de Odebrecht. Y el caso de Odebrecht, que lo baña de las puntas de los pies, hasta el último pelo de la cabeza, a su gobierno, y a él personalmente, y a la campaña, recientemente, la gente de Odebrecht dicen que financiaron campañas en América Latina. Y se ha dicho y se conoce que una de las campañas que se financió fue la campaña, quién era el asesor de Danilo Medina en la campaña pasada. O sea, entonces, ahora viene esa carta que está enseñando Nicolás, donde el Presidente, señores, mire qué interés tenía el Presidente, porque aquí vienen miles de empresas, que se tratan con la legislación positiva que hay. Aquí hay exenciones de impuestos para las empresas que vienen a invertir al país. Pero ya eso está establecido. Si dice esa ley que a usted le permiten traer los vehículos que se van a usar en una construcción, pues, es la ley. Sin embargo, parece que había algún interés marcado que el Presidente de la República, a la sazón, el mismo que tenemos ahora, en el 2014, le envía. Por eso le preguntaba desde fuera a Nicolás, ¿qué fecha tiene? Me dice, 2014. O sea, el Presidente de la República le pide al Presidente del Senado que le haga una excepción de impuestos, de todos los impuestos, me imagino, a Odebrecht. Qué interés marcado, porque en otras empresas que han venido aquí, que vienen a invertir también, yo no creo que el Presidente tenga tanto interés. Eso todavía lo compromete más para que él tenga que hablar. La gente se pregunta por qué la República Dominicana es el único país de América Latina donde el caso de Ebrecht ha hecho estragos y no hay presos preventivos. Solo han habido interrogatorios en un salón VIP, que lo pasan por un salón VIP, le brindan jugo, lo recibe el procurador. No lo recibe para interrogar, no lo recibe para darle la bienvenida a su oficina. O sea, eso es lo que se ha hecho y yo, ojalá, ojalá, porque creo que el caso es demasiado serio y creo que van a haber consecuencias. Van a tener que buscar algunas consecuencias, porque no creo que este gobierno ni el PLD aguanten un caso como el de Odebrecht y que no haya, por lo menos, consecuencias mínimas. Yo sé que podrán ser mínimas, pero yo me imagino que van a haber consecuencias. No se ha nombrado ni siquiera un procurador especial. Aquí muchísimos casos tienen inmediatamente un procurador que se elige para eso, nada más para que se ocupe de ese caso, un caso bastante complejo, y no se ha hecho eso ni siquiera. Recuerden que tenemos los dominicanos, el puesto 120 entre 156 países sobre corrupción, y nosotros, solo 36 países de esos 156 son más corruptos que nosotros los dominicanos. Eso, ya hay un precedente medio jodón ahí, eso nos dice que ojalá, ojalá que hayan consecuencias en el caso de Odebrecht, porque ese caso no lo podemos dejar caer y tiene que seguir en la palestra pública y tiene que seguir con un tema del tapete. Señores, hay un tema obligado, a mí me gusta que los temas maduren un poquito, traerlo como tema del tapete, para uno tener ya asidero de gente que escribe, de gente que habla, de personas que son bien entendidos en todas esas materias y uno poder ampliar más los temas. Por eso yo traigo el tema de Donald Trump, incertidumbre y realidades. Mire, señores, cuando una persona es candidato a la presidencia de un país, se le ocurre hablar a veces, como hablan todos los candidatos a presidente, el presidente que nosotros nos gastamos ahora en campaña, siendo presidente de la República, porque era candidato, nos dijo que la corrupción, y en la primera campaña, cuando ganó la primera vez, hay unos videos por ahí que lo ha visto, creo que todos los dominicanos, donde el presidente decía que cuando hubiera un corrupto dentro de su gobierno, le iba a pedir cuenta, y si no era satisfactorio lo que él le decía, lo iba a pasar a la justicia directamente, lo iba a cancelar. Eso es todo mentira. Esas son las incertidumbres que tenemos los ciudadanos de un país cuando una persona es candidato a la presidencia de la República. Con Donald Trump, que era el candidato de los Estados Unidos a Norteamérica, yo diría que el país que tiene una hegemonía más grande sobre todos los países del mundo, o sea, una nación que está por encima, yo diría, de todas las potencias del mundo, la mayor potencia del mundo, por su poderío económico, su poderío militar y todo eso, y por lo que ustedes saben. Y ahora Donald Trump ya no es candidato, ya es el presidente de la República. Yo era de los que pensaba que ese discurso de campaña era para ganar y llegar a la presidencia de la República, buscando un conglomareado de norteamericanos que entienden que el establishment que lleva a Estados Unidos, que es, debía cambiar, de que Estados Unidos, América para los americanos, que es una de las máximas de ellos, entonces él buscando esa población votante, yo creía que había hecho ese discurso de incongruencias, de cosas desatinadas completamente para lo que es un presidente, un candidato de la presidencia de Estados Unidos, pero hasta ese momento era candidato máxime, si nosotros entendíamos y todo el mundo entendía, muchos, la mayoría de las personas que hacen noticia y que hablan en los medios de comunicación de los Estados Unidos, que Donald Trump no iba a ganar las elecciones, pero la realidad ahora es otra y es que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Miren, en los Estados Unidos existen lo que se llaman órdenes ejecutivas, aquí existen los decretos, las órdenes ejecutivas se le otorga un poder discrecional a la Constitución de la República de los Estados Unidos al presidente, al primer magistrado de la nación, que es el director del poder ejecutivo, y le otorga esas órdenes ejecutivas para que él pueda dinamizar aquellas cosas para que las operaciones se lleven a cabo con mayor celeridad, pero tenemos que saber que esas órdenes ejecutivas están sujetas a la revisión judicial. Ustedes han visto inclusive que hubo una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que sobre los inmigrantes y un juez la desestimó. O sea, que esas por suerte en ese entramado jurídico de los Estados Unidos de Norteamérica que es muy avanzado, tienen esa, le dieron esa prerrogativa al presidente, pero sí le dieron poder al poder judicial para que las revise y las pueda echar hacia atrás. Pero bien, el presidente Trump para agilizar esos procesos, las cosas que él habló en campaña, ha venido de esa incertidumbre que teníamos de que si eso iba a ser o si era un simple discurso a la realidad y ha venido a editar y a firmar y a rubricar algunas órdenes ejecutivas que tienen al mundo temblando porque son, como le venía diciendo, nosotros tenemos un ejemplo reciente, en la historia reciente de nuestro país, de un presidente chavacano, pero era un presidente de un país del tercer mundo de América Latina, no era el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y eso es muy, muy delicado. Miren, la primera, una de las, no quizás fue la primera, no sé si en el orden fue la primera, pero una de las órdenes ejecutivas que firmó el presidente y que ha creado más revuelo es de que se va a construir el muro que le había dicho. estamos 100 años atrás, ahí estuve viendo por las redes sociales en un discurso de Kennedy cuando ganó la presidencia que le hablaron de eso mismo y él dice ¿cómo vamos a crear muros? Tenemos que crear puentes. La vida de hoy en día, o sea, las fronteras hay que eliminarlas, llegará el momento en que no habrán fronteras porque el hombre, inclusive estamos hablando de globalización, los Estados Unidos han propiciado un modelo nuevo que no es un modelo económico pero sí un modelo mundial que es la globalización tratando ellos también de seguir sometiendo a su hegemonía a los países del tercer mundo. Entonces vamos, parecería que un presidente de los Estados Unidos que diga que esté por separar familia, por separar a las personas que le han dado vida a ese país. Entonces que estamos hablando de 100 años detrás. En esa ocasión John F. Kennedy lo vi que decía que no se pueden separar las familias. Sin embargo, el presidente Trump ha firmado una orden ejecutiva de una incertidumbre que teníamos porque él decía que iba a crear un muro para no permitir a los mexicanos que sigan pasando hacia los Estados Unidos. Miren señores, hay caricatura ya por ahí, eso ha creado un revuelo porque el hecho no solo va a perjudicar a México, va a perjudicar al mundo y más que todo al mundo latino. y nosotros somos una minoría que es bastante grande ya que estamos en los Estados Unidos porque una persona que comienza con México porque tiene frontera con México va a seguir con todos los países y además la señal que le está dando con las demás órdenes ejecutivas es de que va a afectar a todo lo que sea latino y a todos los inmigrantes latinos que están en Estados Unidos. Ya hay una caricatura, señores. recuerden que ese muro dice el primero que va a ser construido con fondos de México y ¿cómo usted lo va a construir con fondos mexicanos? Bueno, él piensa ponerle un 20% a todos los productos que pasen de México para allá de impuestos que eso es grave. El comercio de México con Estados Unidos es sumamente alto pero más aún le ha dicho a los comerciantes que hacen manufactura en México porque la mano de obra es más barata pero que son productos que tienen su origen en Estados Unidos y cuando digo origen es que todos los productos que tengan un origen son del 25% de su manufactura que sea de productos norteamericanos son de Estados Unidos y hay leyes especiales que lo protegen. Él dice que a esos productos le va a poner un 30% o un 20%, creo que un 20% a las personas, a los norteamericanos o de cualquier país que produzcan un bien que luego se lleve a los Estados Unidos pero que lo produzcan en México para crear manufactura más barata. Todo el mundo busca tratar de hacer los productos lo menos costoso posible para ganar más porque de eso es que se trata. Y entonces ese revuelo que ha creado esa orden ejecutiva sabiendo Donald Trump que si se va a construir un muro ¿quiénes lo van a construir? Tienen que ser los mexicanos. Estados Unidos no tiene capacidad con sus ciudadanos de que se dediquen a hacer un muro. Ese muro lo van a construir los mexicanos. ¿Quién se va a beneficiar? Los mexicanos que tienen a CEMEX. Cemento mexicano está de ambos lados de la frontera de los Estados Unidos. Está del lado de los Estados Unidos y está del lado de México. El que va a vender el cemento es CEMEX pero CEMEX es una compañía mexicana que mucho provecho le da a Estados Unidos y que está en muchos y muchos países del mundo y que le da mucho provecho a Estados Unidos. O sea que el presidente Trump se está jugando con candela y eso nos preocupa a las personas que vivimos leyendo y analizando las situaciones porque nosotros somos latinos somos hispanos y nosotros como hay más de un millón de dominicanos en los Estados Unidos no sé cuántos millones la gente habla de más de un millón sabrá Dios cuánto hay pero hay 35 millones de mexicanos en los Estados Unidos y hay 35 millones de dominicanos que emanan remesas y que este señor que parece que está medio trastornado dice que va a agravar esas remesas y Estados Unidos sin esos 35 millones de mexicanos y ahora mismo le sacaran a Estados Unidos esos 35 millones de mexicanos ya ustedes saben dónde llegarían hay algunos estados de los Estados Unidos ustedes saben que los estados tienen su gobierno aparte o sea hay un gobernador y a veces pertenecen lo ganó quizás no lo ganaron los republicanos sino lo ganaron los demócratas y esos estados tienen leyes diferentes a la nación y esos estados allá hay estados que están protegiendo y dicen que van a proteger en mayor medida a los inmigrantes por suerte a los inmigrantes porque con esto de tron ya ustedes saben cómo está la gente y está sumamente asustado yo creo que este es un presidente atípico yo creo que esas órdenes ejecutivas van a ser revisadas legislativamente y por jueces por los jueces y esos jueces van a echar hacia atrás algunas órdenes tenemos una orden ejecutiva fresquecita de hace dos días que es que él ha declarado el veto para los ciudadanos que no puedan entrar a Estados Unidos de Libia de Yemen de Irak de Siria de Irán de nueve países señores miren tanto que había aviones volando en esos momentos que venían de esas naciones con libios con sirios y llegaron al aeropuerto y se le impidió la entrada personas que son residentes en los Estados Unidos y esas personas están preguntando ¿y cómo yo mi familia está aquí? le decían decían los la gente de inmigración lamentablemente tenemos una orden firmada por el Estado Público y tenemos que ejecutarla y usted no puede entrar ahora mismo me recuerdo una película que hay famosa de una persona que se quedó apátrida llegó al aeropuerto de los Estados Unidos John F. Kennedy y había una revolución en su nación y la nación pasó se abolió la nacionalidad de esa persona y cuando llegó él se encuentra con que él no tiene ninguna nacionalidad y quedó apátrida y él se quedó pernotando en el aeropuerto por meses y la película es muy jocosa y me parece que esa orden ejecutiva que es una locura del presidente lo hizo él se sostiene en que Barack Obama lo prohibió por seis meses pero fue en circunstancias muy diferentes a las circunstancias que tenemos ahora porque no todos los islamis no toda esa gente son malas y todas esas personas se merecen que no puedan entrar a Estados Unidos o sea eso va a traer el señor consecuencias inclusive ya está trayendo consecuencias con Canadá el primer ministro de Canadá dice que él va a admitir a esa persona y lo llamó a que vayan mientras tanto se vayan a Canadá y lo está admitiendo en Canadá porque él dice que eso es una barbaridad porque el presidente Trump está separando hijos de padres familias completas porque hay personas de esas que residen en Estados Unidos que están fuera del país cuando regresen no van a poder entrar a los Estados Unidos hay quienes hablan algunos economistas dicen que que hay que esperar porque Trump parece que está por cambiar el sistema económico debemos recordar que el sistema económico de Estados Unidos es el neoliberalismo que aquí nos hemos dado cuenta y lo han dicho muchísimas personas ducha de que el neoliberalismo está desfasado principalmente para los países como nosotros pero yo no creo que el neoliberalismo estén por descartarlo porque el neoliberalismo le ayuda a esos países como Estados Unidos a mantener su hegemonía en el mundo porque ellos son ya Trump está hablando de revisar los acuerdos comerciales que también ponen nerviosos a los países además de que eso le hace que también esos acuerdos comerciales ellos como ellos son los que más producen y lo que pueden con más eficiencia entonces ellos son los que tienen la voz cantante cuando hay esos acuerdos comerciales pero sí y confiamos en esto es que en Estados Unidos señores existe lo que llama el establishment en Estados Unidos no está en República Dominicana que el presidente es el que quita pone dice no importa que el presidente Trump sea republicano los mismos republicanos en su momento la espalda las personas del Congreso los representantes de la Cámara de Diputados tienen que dar la espalda a esas cosas que son descabelladas porque ese establishment lo que quiere decir es que Estados Unidos tiene una forma y tiene algo que mantener y unos intereses que mantener que están por encima de todos y cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos y están por encima de los partidos y están por encima de quien obtenga la presidencia de la República en cualquier momento y ese establishment no va a permitir y así esperamos los latinos de que el presidente Trump siga haciendo barbaridades siga emitiendo órdenes ejecutivas que yo sé que en su momento serán inutilizadas pero sí mientras tanto están creando un rebelde en el mundo ya en México el peso mexicano se ha devaluado en un 30% y es por la incertidumbre que está creando la realidad fíjense que el tema es incertidumbre y realidad pero ahora esa incertidumbre que tiene la gente está incidiendo en la realidad de esos pueblos que como México hacen frontera con Estados Unidos y que con las con estas ejecutorias descabelladas del presidente Trump hasta el peso mexicano ya ha comenzado a temblar y yo lo traigo hoy como tapete como tema del tapete porque los mexicanos son latinos somos latinos por ahí hay un anuncio no sé si no pudimos no pudimos tenerlo Ney nos pide un comercial te daré los créditos mañana y diré que mañana por asunto de tiempo y tantas informaciones yo creo que sería si tú lo consideras hay por ahí señores un anuncio ya la Coca-Cola la cerveza Corona recuérdense que la Coca-Cola si usted le busca los simientes no comenzó en Estados Unidos o sea no comenzó con un estadounidense no fue quien la fundó y la Corona por ejemplo que la cervecería de México que produce la Corona para mencionar una de las cervezas que ellos tienen tienen un mercado en Estados Unidos por encima de todos las personas que venden cerveza y ya la Corona con el nacionalismo que tienen los mexicanos ya hizo un anuncio donde le estruja a Trump lo importante que somos los latinos para ese país que es un país de inmigrantes pero no solamente eso hoy la Google empresas como la Mac empresas como y una gran cantidad de empresas se unieron e hicieron una carta al presidente Donald Trump para hacer entender que es un país de inmigrantes la ONU se reunió en el día de hoy y dice que no está de acuerdo con estas disposiciones que está tomando Donald Trump fue cancelada la creo que la fiscal de allá por no darle seguimiento a este decreto de Donald Trump ya las líneas aéreas han sido confirmadas de que no pueden llevar a ningún musulmán y pues Obama ha hablado con esta situación y dice Obama que la nacionalidad norteamericana está en peligro y para llenar no todo esto se dice que Obama en apenas el viernes cumplió una semana así que tiene una semana y tres días ha retrocedido en los Estados Unidos o ha hecho que el país retroceda en más de tres, cuatro décadas es decir que hay un retroceso de más de 40 años por el hecho de que negociaciones que habían llegado entre naciones pues hoy están prácticamente paralizadas por esta medida que tú has mencionado y fíjate que yo tengo yo tengo un profesor en la universidad que decía el hombre de oriente va hacia la unión y el de occidente va hacia el individualismo el hombre de occidente ha entendido que no podemos seguir por eso hablamos de globalización por eso los países cada vez son más hermanos o sea entonces estamos corriendo hacia atrás o sea el hombre de occidente tiene que saber que la unión es la que hace la fuerza y que no podemos seguir apostando al individualismo mira tú hablando de la ONU ya hay una orden ejecutiva también de Trump reduciéndole el presupuesto a la ONU oye hasta donde ha llegado y no es que eso no se pueda hacer es la forma señores en que un presidente de los Estados Unidos usted no puede decir usted no puede decir todo lo que usted piensa y menos un país que cualquier nerviosismo en los Estados Unidos mira lo que dicen lo que dicen los expertos que se ha está 30 años atrás ya en los últimos días porque en Estados Unidos es una potencia y un presidente no puede estar hablando no es como yo en mi casa yo puedo pensar en que para eliminar a los ladrones ah que hay que matarlos podría pensar cualquiera hay gente que piensa así usted lo puede pensar en su casa pero usted no puede salir a decir en una cámara de televisión que para eliminar la delincuencia aquí hay que matar a los ladrones porque eso no es lo que se estila se supone que los ladrones tienen una manera de llevarlos nuevamente a la sociedad para eso hay leyes entonces uno no puede decir por eso que hay personas que no pueden ser presidente porque tienen un comportamiento colérico que podrían hacer cualquier cosa yo creo que esa es una de las características de Trump que es una persona colérico ahora yo entiendo que si Trump sigue en esa tesitura yo me creo que ese establishment que existe y usted dirá que es el establishment todos los norteamericanos es el establishment o sea todo ese pueblo va a comenzar a hacer protesta y lo van a hacer renunciar yo creo que más temprano que tarde a menos que él no cambie ese discurso y que no cambie no solo el discurso sino la realidad y de hacer esas barbaridades que está haciendo muchas gracias y buenas tardes